Esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, el oro, aunque pereceredo, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que avale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Hola amigos, bienvenidos una vez más a la Escuela Sabática Universitaria. Esta semana estudiamos la lección titulada La Jaula del Pájaro. Y para eso tenemos aquí con nosotros unos amigos que me gustaría que se presentaran y que dijeran de dónde son. Hola, mi nombre es Valeria Rodríguez y vengo de Tijuana, Baja California. ¿Qué tal? Mi nombre es Uriel Suárez y soy originario de Michoacán. Hola, mi nombre es Aray Prado. Yo soy originaria de la Ciudad de México, pero crecí en Guanajuato. Mi nombre es Jaime Alcántara y soy de Veracruz. Muy bien, para iniciar nuestra conversación le pido a Valeria si nos dirige en oración. Claro que sí. Ahora, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, te amo, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Y ahora que vamos a comenzar, te quiero pedir que nos ilumines y que podamos compartir el gran mensaje que tienes para nosotros, así como tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Esta semana estudiamos La Jaula del Pájaro. ¿Saben qué es interesante? Según la lección dice que La Jaula del Pájaro, una persona tenía un pájaro en una jaula y quería enseñarle una canción, pero no podía, es decir, por los ruidos que existían. Entonces lo que hizo fue cubrirlo, cubrir la jaula y llevarlo a un lugar donde solamente escuchara la canción que él quería que aprendiera. Finalmente, en esa oscuridad, el pájaro aprendió. Una vez que lo sacó, ¿qué creen que pasó? El pájaro, pues empezó a cantar la canción que había aprendido en la oscuridad. Y esta semana, pues tenemos una lección interesante, porque vamos a ver alguna pregunta, a iniciar directamente con una pregunta. ¿Alguna vez caíste en una trampa o te topaste con un callejón sin salida? Vamos a ver qué es lo que dice la primera lectura, Éxodo 14, 10 y 11. ¿Qué nos dice? Bueno, Éxodo 14, 10 y 11, dice lo siguiente. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Entonces, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces, le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has pensado con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Un callejón sin salida. ¿Qué opinan? Imagínense, por un lado está el mar enfrente, al lado están las montañas, y atrás viene el ejército. ¿Es un callejón sin salida o no? ¿Qué piensan? Vaya que lo es. Yo creo que sí, y sobre todo por el contexto general, ¿no? El pueblo venía con esperanzas de salir de la esclavitud, tal vez con la esperanza de estar mejor, pero de pronto se encuentran en esta situación, en donde literalmente están atrapados, y no sé, debe haber resultado como muy estresante para ellos, ¿no? Aunque, bueno, luego sabemos que se abre el camino, pero eran una presa fácil en ese lugar. Realmente ellos no sabían a lo que se iban a enfrentar, lo que ellos querían era salir de Egipto a acomodar el hogar, porque ellos estaban cansados de la esclavitud y de todo lo que vivían ahí, entonces para ellos el logro fue haber salido, más no se esperaban, y no se dieron cuenta de realmente los retos a los que se iban a enfrentar al estar en el desierto. Claro, claro. Imagínate, Sara, que tú fueras israelita y vivieras esa experiencia. ¿Qué pensarías de Dios? ¿Qué pensarías del líder? De toda la situación, imagínate, ¿no? ¿Qué es peor? Ves a todos los lados y ¿qué es peor? El mar, los egipcios, y creo que yo si estuviera en ese momento, no sabría si realmente la elección de Moisés o en ese momento a lo mejor dirían, ¿Esa era la voluntad de Dios realmente? ¿Era lo que Moisés creía para nosotros? Creo que ahí la fe se derrumbaría, porque ver al enemigo atrás, ver que no puedes hacer nada, es ahí a lo mejor donde yo hubiese dudado si hubiera estado en ese lugar. Muy bien. ¿Qué dice Éxodo 14.31? Dice, ¿Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés sus siervos? Entonces, ¿por qué es tan difícil a veces confiar en Dios? Yo creo que aquí interviene mucho la parte emocional de nosotros como humanos, como personas, porque incluso el pueblo de Israel ha sido muy criticado porque a pesar de que podían ver cómo se hizo ese camino en medio de las aguas, cómo Dios proveía alimento, cómo Dios ponía la columna y la nube, lo podían ver, era una cosa probada, percibida por sus sentidos, y a pesar de eso tuvieron episodios de duda, de desconfianza, de falta de fe, y es que creo que Dios es quien es sin importar cómo nos sintamos, cansados, sedientos, atrapados, y creo que de pronto eso es lo que lo que nos impide o lo que nos hace dudar de Dios, ¿no? La forma en que nosotros gestionamos nuestras emociones y lo que nos permitimos sentir de Dios. Yo creo que es por dos cosas, una es que no hacemos nuestras las promesas que Dios tiene para nosotros, no pensamos que porque Moisés estaba con Dios, porque fue elegido, porque habló con él, porque fue directamente con él, es porque él estaba con Moisés, pero no es así, él también está con nosotros y puede ayudarnos en donde quiera que estemos, y la otra es porque olvidamos que nuestro problema es mucho más chico que Dios, incluso ahí los israelitas viendo el mar, el faraón, venían detrás de ellos, se les olvidó que ese problema era mucho más chico que Dios. Claro, claro, quizás no obtengamos de Dios todo lo que queremos, pero no deberíamos esperar recibir todo lo que necesitamos. ¿Qué dice Éxodo 17.1? Esa es una buena pregunta. Éxodo 17.1 menciona Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Imagínese, estaban en un lugar donde ya hacía tres días el calor, el sol, el cansancio, el sudor, los pies. ¿Cuándo conseguirán el agua que tanto necesitan? ¿A dónde los va a llevar Dios? ¿De qué se trata entonces esto? Yo creo que esa citación Jaime plantea un escenario de análisis porque la pregunta que planteaste es ¿no deberíamos esperar recibir todo lo que necesitamos? Pues sí, si se nos habla de un Dios en las lecciones anteriores se refería como el pastor, ¿no? Yo soy pastor, nada me faltará. Entonces, tal vez contestando a la pregunta, sí, sí, deberíamos recibir todo lo que necesitamos, más no todo lo que creemos que necesitamos, porque Dios sabe lo que necesitamos y a veces nosotros creemos que necesitamos cosas que en realidad también es un ejercicio de fe. ¿Te has preguntado alguna vez si Jehová está contigo en estos momentos de oscuridad? Bien, amigos, después de este análisis interesante que hemos abordado, vamos a una breve pausa en este momento. No nos metas en tentación. Un breve estudio de Mateo 6.13 y sus conceptos clave nos ayudará a comprender mejor esta frase. En el griego del Nuevo Testamento tanto Mateo 6.13 como Lucas 11.4 usan exactamente la misma redacción para traducir la frase no nos metas en tentación. Por lo tanto, la frase se traduce correctamente en la mayoría de las versiones. En lugar de tratar de reorganizar o reinterpretar este versículo, necesitamos entender su significado. El verbo clave meter en griego es la forma limitante y activa de subjuntivo del verbo eisfero, que significa llevar hacia adentro, traer o introducir. Así que no hay ningún error aquí, no hay manera de reinterpretarlo. Jesús quiso decir no nos metas, no, no nos dejes caer. En Mateo 26.41, Marcos 14.38 y Lucas 22.40.46, Jesús describe la tentación como algo en lo que alguien podría entrar o caer. Muchas gracias amigos por continuar con nosotros. Ahora analizaremos una parte interesante de la lección que tiene que ver con el gran conflicto en el desierto. Según Lucas 4.1, dice que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. En esta parte de la lección habla de las tentaciones de Jesús. ¿Podemos mencionar cuáles son las tentaciones y qué piensan de esa tentación? La primera es entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di esta piedra que se convierta en pan. Qué difícil, ¿no? Yo hace unos días estuve en una en un reto de unos jugos y yo ya me estaba muriendo de hambre y eso que sí comía no me imagino 40 días sin haber probado nada. Qué difícil. Sí, definitivamente. una tentación del alimento bastante difícil. La siguiente tentación está en Lucas 4, 5 al 7 y dice Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así me adoras todo esto será tuyo. Creo que una de las tentaciones que muchas personas en algún momento pueden o se puede caer es en la cuestión del poder ¿no? Las riquezas tener poder gobernar algo tener autoridad sobre muchas cosas es algo en lo que creo que en algún momento todos hemos estado en esa en esa prueba ¿no? El liderazgo el dirigir algún puesto o tener ese esa esa tentación puede ser algo peligroso que creo que todos podríamos llegar a estar Sí otra de las de las tentaciones que se presentan en ese escenario se encuentra en el versículo 9 del capítulo 4 de Lucas y dice entonces lo llevó a Jerusalén lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios tírate de aquí abajo pues escrito está a sus ángeles mandarás cerca de ti que te guarden y bueno continúa recordándole algunas promesas y esta parte es súper inteligente de parte del tentador ¿no? porque está intentando argumentar en la misma manera en que Jesús le había respondido inicialmente el medio de defensa de Jesús fue con un escrito está ¿no? y ahora él le está diciendo pero también está escrito que enviará a tus ángeles ¿no? y creo que en conjunto las tentaciones de Jesús son tentaciones que de alguna u otra manera podemos experimentar nosotros también ¿no? tanto con el tema de la temperancia con el alimento con con los placeres con cualquier cualquier situación ¿no? las riquezas los bienes e incluso con los temas de adoración y y miren que esto me hace recordar que tenemos a un tentador ágil audaz que pueda hacernos creer que vamos por un camino de justicia y de pronto no tanto ¿no? si saben que es muy reconfortante también por otro lado Uriel saber que a pesar de que el tentador es ágil también tenemos una solución ¿no? como Jesús la tuvo en ese sentido pues también podemos sentirnos un poquito aliviados ¿no? en que a pesar de que Satanás esté atacándonos Jesús está con nosotros claro porque la manera de responder de Jesús es bastante instructiva ¿no? entonces a pesar de que la tentación es aguda él responde de una manera magistral a cada una de ellas ¿no? entonces tenemos un ejemplo ahí me gustaría compartirles un párrafo del deseo de todas las gentes en la página 102 que dice muchas veces muchas veces al encontrarnos en situaciones penosas dudamos de que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando pero fue la conducción del Espíritu la que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás cuando Dios nos somete a una prueba tiene un propósito que lograr para nuestro bien Jesús no confió presuntosamente en las promesas de Dios yendo a la tentación sin recibir la orden divina ni se entregó a la desesperación cuando le sobrevino la tentación ni debemos hacerlo nosotros que que interesante como dice que realmente el Espíritu de Dios nos guía y así como Él nos guía también nos ayuda entonces creo que qué bonito es estar en tiempos difíciles y poder saber la convicción de que el Espíritu de Dios está con nosotros si realmente no fue fácil para Jesús ahora imagínense qué tentaciones enfrentamos nosotros ahora serán similares parecidas qué piensan pues sí o sea las tentaciones leyendo un poquito pues son prácticamente las mismas placeres riqueza todo lo que nos pudiera engrandecer aquí en la Tierra es pues un gran factor para que pequemos sí yo creo que una de las a lo mejor en fondo serían las mismas o tendrían la misma pues el mismo origen pero yo creo que una de las grandes tentaciones de ahora tiene que ver con los temas de la autosuficiencia ¿no? las filosofías de ahora nos hacen creer que somos el hombre para el hombre ¿no? y dejan a Dios en fuera y creo que de ese tipo de tentaciones nosotros podríamos en caso de caer en ellas desarrollar un estilo de vida o una filosofía que no que no glorifique a Dios porque no lo contempla como existente ¿no? entonces para mí esa sería una de las actuales algo que me gustaría recalcar también la semana pasada hablábamos sobre esta parte del valle de sombra ¿no? y la semana bueno las semanas anteriores y también algo que me que me quedó muy impactante y que puedo compartir para esta lección es que dentro del proceso cuando nosotros estamos en pecado es justamente eso la cuestión de los dioses que mencionaba Pedro no necesariamente tiene que ser dioses de esculturas o pinturas pero pueden ser otras cosas yo cuando estaba leyendo la semana pasada pensaba justamente en eso en la cuestión de las ideologías en la que nosotros pues pensamos cosas que a lo mejor nos van alejando de Dios y ya no son cosas que a lo mejor en el pasado se pudieron ver como dioses como esculturas ¿no? sino pensamientos que nos pueden alejar de él muy bien saben que por otro lado la lección también nos habla en primera de Pedro por ejemplo voy a leer el texto 1, 6 y 9 en lo cual vosotros os alegráis aunque por ahora por un poco tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque padecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberlo visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegréis con gozo inefable y glorioso obteniendo afín de vuestra fe que es la salvación de vuestra salma ¿qué es lo que está tratando de decir Pablo aquí en estos versículos? pues es necesario o sea es necesario así como hablábamos del valle es necesario el camino difícil es necesario así como dice para que sea sometida a vuestra fe mucho más preciosa que el oro lo que hablábamos de cuando el oro se separa de las impurezas las pruebas son necesarias para que podamos crecer espiritualmente y en todos los sentidos sí y creo que también es muy importante lo que mencionas al igual que lo vimos la semana pasada con el crisol es bien importante que nosotros podamos sentir este ese fuego en nuestro en nuestro cuerpo por así decirlo para poder tener ese cambio ese desarrollo pero tener cuidado en no quemarnos que esa tentación no nos lleve a quemarnos sino realmente a cambiar nuestra vida entonces quiere decir que la fe auténtica es la meta de quienes perseveran en diversas pruebas así es muy bien ahora tenemos una sección en donde el experto le haremos la siguiente pregunta ¿qué garantía fundamental busca dar Pedro a estas personas en medio de las pruebas y qué significa esta esperanza para nosotros también? permítanme leerles el texto por lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo vosotros que lo amáis sin haberlo visto creyendo en él aunque ahora no lo veáis os alegráis con gran gozo unifable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas lo que Pedro quiere que entendamos no solamente a quienes les dirige la carta sino nosotros hoy día es que miremos desde la perspectiva correcta si es cierto pasamos pruebas pero esas pruebas que pasamos no se comparan con la gloria que tendremos cuando seamos restaurados y también nos deja saber que esas mismas pruebas si nosotros así lo asumimos pueden convertirse en un crisol en un elemento que ayudará a purificar nuestros caracteres para que podamos estar listos y cumplir el versículo 9 obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de nuestras almas así que el principio que nos quiere dejar Pedro es primero perspectiva correcta la gloria será mucho mayor y segundo que este proceso quizás doloroso quizás difícil nos ayudará para perfeccionar nuestro carácter y entonces poder lograr el fin último de nuestra fe que es la salvación de nuestras almas por los méritos de Cristo Jesús muchas gracias al pastor Nelson Díaz por traernos con nosotros esta explicación de esta sección ahora vamos a ver un caso que se los voy a compartir el caso que venía en la lección este caso es de un joven que se llamaba Alex dice la lección que Alex es un joven con problemas de drogas violencia pero luego gracias a un miembro de una iglesia local pues conoce a Dios y entrega su corazón aunque todavía tenía problemas y dificultades por la vida que había llevado pues Alex decide pues entregarse y obedecer a Dios obedecer cumplir los mandamientos y pues echarle ganas ¿no? en determinado momento dice la historia que Alex pues siente en su corazón ser pastor estudiar teología él estaba respondiendo a un llamado prácticamente que sentía ¿no? así que se fue a la universidad y parecía que todo estaba saliendo bien sin embargo luego se vino un problema se empezó a salir mal un amigo también dice que por ahí empezó a decir algunas cosas se le empezó a terminar el dinero que tenía guardado y finalmente también se empezó a enfermar nadie sabía lo que tenía ni sus estudios aquí así que terminó por abandonar esos estudios por completo y por colmo para colmo pues tenía una lucha empezó otra vez la lucha contra las drogas contra un cáncer inclusive y cayó Alex no podía entender lo que estaba sucediendo así que pues se equivocó Alex qué pasó con Alex fue un error el haber aceptado esa decisión imagina que estás en esa crisis y entonces se acerca Alex contigo qué le dirías te pide un consejo qué le dirías bueno yo creo que ahí en la en la lección también propone que analizamos algunas citas y una de ellas es Romanos 8 28 que dice sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados este muchacho tenía un llamado que él había aceptado que había decidido iniciar y en ocasiones como que nosotros queremos que los llamados de Dios que todos tenemos uno no solamente los pastores tienen uno nosotros queremos que se ve que venga el llamado con recursos oportunidades y puertas abiertas pero ya hemos analizado en lo que llevamos este trimestre de estudio que el camino puede tener obstáculos puede tener sombras de muerte como el valle al que hace referencia el salmo 23 y aquí dice que la confianza entonces yo le sugeriría a Alex que tenga confianza en que si Dios lo ha llamado le permitirá superar lo que haya que superar y le dará los recursos para que él pueda continuar muy bien muy bien en 2 Corintios 12 9 dice y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo ¿qué le dices a alguien que que aparentemente todo le viene para mal que recibió un llamado que está haciendo una buena acción está haciendo cosas correctas pero su ambiente su entorno no es el óptimo pues hay una frase que siempre he escuchado y es después de la tormenta siempre llega la calma entonces lo único que puede hacer es confiar en Dios es seguir con él porque como es el versículo porque mi poder se perfecciona en la debilidad necesitamos pasar por pruebas necesitamos ser purificados para poder recibir la recompensa que Dios tiene para nosotros muy bien y un consejo más que encontramos puede ser en Jeremías 29 13 que dice me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón creo que ese es un factor importante el decidir buscar a Dios porque es infácil aceptar el llamado pero dejarlo ahí y a lo mejor Dios me llamó pero no seguir a su lado hacer a Dios a un lado y creer que lo que estamos haciendo es correcto pero si nos apartamos y nos buscamos a Dios creo que ahí es donde también nosotros debemos como poner nuestra parte no solamente ver la parte de Dios sino buscarlo y pedirle ayuda para que podamos recibir esa ayuda por parte de él muy bien muchas gracias por sus comentarios con qué nos quedamos en esta lección pues yo me quedo impactado con el estudio de esta semana en el sentido de que Dios espera que nosotros respondamos a las atenciones y al amor que nos manifiesta y yo me quedo con esta parte de las tentaciones a veces creemos que las tentaciones que Jesús como hijo sufrió fueron distintas a las nuestras y que por eso las superó pero realmente son tentaciones que también nosotros podemos superar como él en compañía de Dios yo creo que debemos aferrarnos a las promesas que Dios nos dio aquí están aquí se encuentran todas las promesas que necesitamos para poder salir adelante y pues recordar que el sufrimiento y las pruebas son necesarias para poder recibir recompensas muchas gracias amigos por estar aquí con nosotros por compartir todas estas experiencias y también ustedes por estar con nosotros público gracias por su tiempo los esperamos en una próxima lección que Dios les bendiga gracias por ver el video ¡Gracias!